Ellos me quieren ver atrás, de mí ya lo van a matar, me quieren ver atrás, no quieren verme progresar, me quieren ver atrás, pero no se le va a dar, me quieren ver atrás. Ellos me quieren ver atrás, de mí ya lo van a matar, me quieren ver atrás, no quieren verme progresar, me quieren ver atrás, pero no se le va a dar, me quieren ver atrás. Tienes que dejar esa dema, déjala, 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 que Dios no te bendiga, esos son tus problemas. Me humillaron, me utilizaron, me pesautearon, pero matamos el sueño, lo lograron, que se aceleron con la suya, pensaron, pero al final te equivocaron. Te vienes con más fuerza, tiende la reversa, llega pa' ti, pa' todo lo que tú piensas. Hacia que cotorra tengo en la cabeza, cada vale 500, ni picafollas, así comienza. Suéltame en banda que esta es mi vida, la vida es solo una y hay que vivirla. Suéltame en banda que esta es mi vida, la vida es solo una y hay que vivirla. Suéltame en banda que esta es mi vida, la vida es solo una y hay que vivirla. Suéltame en banda que esta es mi vida, la vida es solo una y hay que vivirla. Suéltame en banda que esta es mi vida, la vida es solo una y hay que vivirla. Suéltame en banda que esta es mi vida, la vida es solo una y hay que vivirla. Matarich, esta es mi vida y no la vida es solo una y hay que vivirla. No te bendiga, ni esas son tus problemas, no te bendiga. Tienes que deje esa dema. No te bendiga, ni esas son tus problemas. Oye. Mira. Big One, el productor de oro. Bajar tu record. Oye. Yo soy BCN Ella ma Ella ma yes Ay